La cuarta edición de Ciudades Creativas sigue adelante y nosotros también continuamos con el turno de preguntas. Estamos ahora con Montserrat Pareja Istahuey, es la codirectora de Ciudades Creativas y además profesora de la Universidad de Barcelona. Muy buenos días Montserrat. Hola, buenos días. Me gustaría que comenzáramos esta entrevista con una pregunta fácil y es ¿cuál es tu vinculación con estas jornadas, con las Ciudades Creativas? Mi vinculación es histórica, diría yo, porque he participado asumiendo diferentes roles en las jornadas. Empecé actuando como ponente, después como coordinadora de ámbito y actualmente es el segundo año que estoy como codirectora. Mi interés por las Ciudades Creativas empieza con un proyecto europeo comparativo sobre la competitividad de las ciudades y a partir de ahí contacté con la Fundación CREANTA y, bueno, de hecho contactaron ellos conmigo, contactamos conjuntamente y decidimos llevar a cabo esta participación mía en las jornadas. Como decías al principio, empezaste siendo ponente y en la edición de este año, en la cuarta, incluso llegas a ser la moderadora del ámbito de ciudadanía, cultura y territorio. ¿Qué vamos a poder ver en estas ponencias? Mira, primero me gustaría decir algo, que es que los ámbitos potenciales posibles de las jornadas serían infinitos. Hay infinidad de temas interesantes que podían ser tratados. Lo digo porque a veces hay gente que se siente poco implicada porque no es exactamente los temas que agradan. Entonces, como todo en esta vida, uno establece prioridades y decide qué es lo que en este momento resulta más interesante. En el caso de las ciudades creativas ha habido un proceso como de desmitificación del concepto y ha resultado más interesante movernos de lo que era un concepto teórico, tanto elitista, vinculado al discurso de Richard Florida, hacia algo mucho más ubicado en el territorio. De hecho, el ámbito que yo coordino vincula, por un lado, el territorio, la cultura y la creatividad. Y en este contexto, el papel del ciudadano y la ciudadanía, la sociedad civil, cómo se vincula esto con una ciudad innovadora, una ciudad creativa. De esa manera, los ponentes han sido elegidos partiendo de una ponencia muy general, un mundo globalizado. ¿Qué relevancia tiene el barrio? ¿Cómo la gente se siente implicada? ¿Qué hacen el barrio? ¿Se comunica más por Facebook y por Twitter que con los amigos para ir a tomar una copa? En segundo lugar, vamos a un caso que es una mezcla, una ciudad europea, Milán, en donde hablaremos de su capacidad para competir como ciudad en donde la economía del conocimiento apunta como uno de los ejes fuertes de competitividad. Con algunos casos, no hablamos de Milán ni nos acordamos de los diseñadores. Hablaremos de casos mucho más vinculados al territorio, tres ejemplos que serán básicamente de cómo la ciudadanía, la sociedad civil, las empresas son capaces de potenciar la creatividad de un territorio. Finalmente, acabaremos, yo estoy muy contenta porque acabaremos con un caso de Madrid, que es la Casa Encendida, no tanto como un ámbito cultural de Madrid, sino la implicación que tiene la Casa Encendida con el territorio, con la Comunidad de Madrid. Lo has mencionado antes de paso, pero me gustaría que hiciéramos un poco más de inciso en ello. ¿Qué papel tiene el ciudadano con las ciudades creativas? ¿Cómo es esa vinculación? Bien, yo creo que la premisa de partida es todos tenemos nuestro gramo de creatividad y eso significa que en un momento tan incierto, lo escuchábamos ayer, en donde los puestos de trabajo son casi inexistentes, donde la temporalidad, la precariedad es el pan de cada día, la capacidad para crear, para imaginar nuevas posibilidades para vivir, para trabajar, para estar, creo que ahí es lo más importante. Entonces, no nos olvidemos nunca que cuando hablamos de ciudades creativas estamos hablando de ciudades, de territorios en donde vive la gente y por lo tanto es la gente la que es creativa en sí misma, no es la ciudad, la ciudad son los ciudadanos. ¿Es el renovarse continuamente? Evidentemente, porque desde luego los modelos que hoy en día es evidente que no funcionan están obsoletos, hace falta repensar de qué forma, esto que oímos tantas veces de que el capitalismo está en crisis, repensar el capitalismo significa, entre otras cosas, dar un papel mucho más importante a la sociedad civil. Pues muchísimas gracias, Monserrat, por habernos atendido. Gracias. Hemos hablado con Monserrat Pareja Staway, que es la codirectora de Ciudades Creativas y además profesora de la Universidad de Barcelona. Gracias. Gracias.